Bienvenidos, gracias. La verdad que me daba cuenta por Facebook que la convocatoria iba avanzando. Que esto que comienza hoy en una pegatina real pueda convertirse también hoy a la tarde o a la noche, cuando cada uno tenga tiempo, en una pegatina virtual. O para que esto sea como una célula y empiecen como a desperdicarse otras células por otros lugares y de repente se suman otros artistas. Bueno, no sé, quizá un comienzo y darle esta rienda suelta para que siga creciendo. Muy amable para uno, digamos. Se responde muy bien a la calle de los artistas, digamos. Entonces uno no tiene que asustarse ni tener miedo de trabajar en el público. Más que vamos a trabajar en grupo, lo cual va a ser mucho más rico esto, ¿no? Lógicamente cuando trabaja solo es más duro, pero la calle es el mejor lugar para trabajar los artistas. Más que eso no lo puede decir. Firmados abajo a la derecha y numerados a la izquierda también desde el borde inferior. Vamos todos juntos, tratemos de no separarnos y, bueno, ordenarnos para que la pegatina sea fácil posible, ¿no? ¿Está en la derecha? ¿Está en la derecha? Sí, está en la derecha. ¿Este es el dinero? Una manera de reivindicar los derechos de la mujer y de que de una vez por todas se elimine el tema de la violencia, es algo que, tanto física como moralmente, es algo que sufrimos todas las mujeres. No, que me parece que está bueno que hagan ruido con esto porque hay mucha violencia de todo tipo, no solo de género y que está bueno que se exponga. El artista comprometido socialmente haciendo arte para todos en la calle. Vamos a seguir enfrente, ¿no? Sí, vamos allá, uno en el millete y después vamos a la fila. Me parece importante que los artistas participen en los temas sociales, que se comprometan. Y bueno, este evento es importante porque es como poner el cuerpo, participar, no solo quedarse en el discurso íntimo. Este evento es una llamada de conciencia, ¿no? Es salir a la calle, tomarla y darle como una especie de cachetada amorosa a la gente para que entienda que esto le pasa a todos y hay que parar con la violencia. ¿Qué te parece la campaña? Buena, ¿eh? Depende de cada uno, seguro, ¿no? Pero es linda la campaña. Vamos a ver, espero que consenticen todo un poco y basta de eso. Es muy interesante. Es alguna forma de promover lo que es el arte callejero, que está bueno y a su vez la temática es como que invita a reflexionar un poco acerca de la violencia, me parece. La convocatoria es... Estoy sorprendida porque hay mucha gente. Eso está bueno. Y me parece que es enriquecedor porque, o sea, de hecho estamos en la actividad y bueno, es como hacer un aporte también. ¡Gracias por ver el video!